¡Mirame! ¡Cuidado! ¡Ahí va el Toni! ¡A ver, quién es el valiente! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Que se me viene! ¡Bien, bien! ¡Arriba! 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 ¡Me ha faltado una miqueta! ¡Pero el olivo tiene mucho también! ¡La duda! ¡La duda! ¡La duda! ¡Es que abrir no se empezó! ¡La duda! ¡Una colchoneta aquí! ¡Desate impensable! ¡Que hay que torcer el olivo! ¡Déjalo! ¡He cagado y le he dado un poco! ¡Alga! ¡Muy bueno! ¡Arriba! ¡Apatico! ¡Apatico! ¡Venga, Chibi! ¡Apatico! 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 ¡Entretenido ahí, en el árbol! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ando! ¡Qué tío nos haces! ¡Qué tío! ¡Ya te lo vemos, porque tú me has quedado de viaje! No, aquí te lo vemos, no, si cuantas es dónde está la moto abajo! ¡Eh, pues yo pensaba que estaba arriba, ya! ¡No lo agarramos y tengo un patak! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Baja abajo! ¡Va! ¡Apatico! Sobrado, sobrado. Vaya mañanita, arriba, ahí va que le da más. ¡Ah papirón! Ya la ha aparcado, ya la ha aparcado. Hay tus cojones, hay tus cojones. Dobra, madre mía. Me parece que voy a perder tracción. No te va a grabar nunca, hermano. Choti, ¿qué dices? Acelerar antes. Claro. Tienes que acelerar cuando estás prendido. ¡Hala ya! ¡Vale! ¡Vamos para contigo! Tienes que acelerar. 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 Otra cosa no, pero tirarla, eh. Como caído de pie el cabrón. ¿Cómo sabes? Efectos especialistas. La moto se salva. Efectos especialistas. ¿Eh? ¿Qué poco cariño le tienes? Tienes que acelerar. Tienes que acelerar. Venga, ahora sí. Ahora. ¡Aba! ¡Que to hermano! Madre mía. Va a dar juego. Esta subida. Ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va El olivo no El olivo no, Toni Déjalo Que la aparcas de cine La aparcas de cine Vale, vale, vale Venga, ganando Venga, ganando Venga, chicha Ahora va Ahora sí Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Nando, con esa moto tiene que saltar arriba Le pide saltar Se desboca Este vídeo va a ser largo Esto es para entretenernos el viernes Que tengamos de qué hablar Qué impaciente Qué impaciente Otra vez Vas a tirar la oliva Acá han abierto el trujal Y ya está dispuesto a coger la oliva Venga, vamos, pirón Es que aquí hay que salir fuerte Ese punto arrepecho del medio Te deja ahí Pazado Si te coronas en medio Tienes que llegar arriba Y aún así Me ha subido bien Arriba Otra vez No sé, que se caiga Que se caiga Dale ya Dale, ahí Venga, déjalo Dale, si quiero Dale Dale Ya Un poquito de técnica también Un poquito de técnica también Que se roce Que se roce Que se roce Con amor Con amor Con amor Con amor Que se roce Este vídeo va a valer millones Llevo mucha ropa hoy Estoy sudando A repetir Bueno, señores Se acabó ¿Cómo se ve un rato? Un rato Llevo Júlio Gracias por ver el video.